Dios, antes de venir a los pies de Cristo, ya llevo congregado aquí desde diciembre, me siento muy contento, ya no más cruda, ya no más riesgo, manejando en la calle, manejaba yo todas las 150, 110 millas por hora, 2 de la mañana. Gracias Señor. Gracias a Dios hermano. Dios es bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios es bueno. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.